¡Hola, Juan Noli! Hoy vamos a leeros otro cuento más. Se llama el cuento Animales y es de Antonio Rubio y Óscar Villán. Empezamos. Caracol. Caracol. Cocodrilo. Tortuga. Elefante. Pinguina. Caracol. Caracol. Cacadrilo. Giraba. Manera. Mantera. Mosquito. Caracol. Caracol. Cacadrilo. Crayo. Camello. Crayo. Cigüeña. E... Do. Caracol. 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 Cacadrilo. Cacadrilo. Hacen juntos un corro de amigos. Hacen juntos un corro de amigos. Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Muchos likes si te ha gustado Y revienta esto Tanto que todos los animales Revienta el botón de like Tanto que todos los animales Lo puedan escuchar El león no ha salido, ¿verdad? El león no ha salido